Les dije que superaríamos este nuevo desafío, uno de los más difíciles que la historia ha colocado frente a nosotros, con unidad, esfuerzo colectivo y responsabilidad. Asimismo, les recordé que en este corto periodo en el que me ha tocado dirigir al país, hemos enfrentado juntos varias crisis devastadoras, pero siempre hemos demostrado que podemos hacerle frente a la adversidad. Esta cuota de sacrificio y este empuje de los peruanos sólo se harán realidad si la democracia y la política recuperan su verdadero sentido. En un escenario adverso como el que estamos viviendo, es responsabilidad de todas las autoridades dejar a un lado intereses particulares y ponernos a disposición de la patria. La lucha contra el COVID no es sólo cuestión de unos cuantos, es una causa que debe unirnos a todos, porque hoy más que nunca el objetivo es común, sacar adelante al país superando la adversidad. Ayer, en horas de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros con el gabinete se presentó ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. Confianza que requerimos para continuar trabajando por el país, para luchar contra la pandemia, para reactivar la economía y para que los efectos de esta crisis afecten lo menos posible a miles de peruanos y peruanas, sobre todo a aquellos que incluso antes de la pandemia ya vivían en circunstancias difíciles. Días previos a la presentación del gabinete ante el Pleno, todas las bancadas mostraron su disposición para deponer desacuerdos y trabajar juntos por el Perú. No sólo por la pandemia, sino también para dejar un país con las condiciones necesarias para encaminarse al desarrollo de cara al Bicentenario. Lastimosamente, dicha disposición sólo quedó en palabras, ya que los votos obtenidos esta madrugada evidenciaron lo contrario. Largas horas de debate demostraron una vez más a todos los peruanos que para la mayoría de nuestros representantes, los intereses particulares priman por sobre los intereses de la nación. El país es testigo de cómo desde la política se intentó frenar la aspiración legítima del pueblo peruano en favor del cambio, a través de la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, la reforma judicial y política y la refundación de la democracia. Ha sido la mala política la que buscó frustrar el referéndum para evitar que los peruanos puedan expresarse libremente en las urnas sobre el país que querían. Hoy, esos métodos y esas prácticas han vuelto a manifestarse de manera abierta y desafiante, pero no desafiante ante el gobierno, sino ante la nación, que en unas circunstancias difíciles, como la actual, reclama unidad, madurez y responsabilidad. A pesar de la crisis sanitaria y económica que vivimos, el Congreso decidió agregar otra crisis política más, en perjuicio de todos. La política no puede ser un obstáculo para la marcha del país. Los intereses subalternos no pueden condicionar el objetivo que tenemos los peruanos de hacer frente a la pandemia, de reimpulsar el crecimiento económico, generar empleos, garantizar una educación de calidad y construir instituciones sólidas y eficientes. Ayer, mientras los congresistas nos mostraban públicamente su desacuerdo con la política de gobierno propuesta, que con total apertura recibimos, sin decirlo, hacían prevalecer exigencias particulares a las cuales no cederemos. Compatriotas, ninguna de las circunstancias que hemos vivido han mellado mi ánimo y mi responsabilidad en el cargo más importante del país. Mi compromiso sigue incólume para seguir construyendo un país mejor, y lo haré hasta el 28 de julio del 2021. El cálculo político que no busque el bienestar de la población no será aceptado. Los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria, porque los jóvenes son presente y futuro de este país, y se merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia. ¿Quiénes serán los que conduzcan este país en el futuro? Serán todos esos jóvenes que el día de hoy buscan y se merecen tener una educación de calidad. Negar la confianza a un gabinete ministerial recientemente renovado, que desde el primer momento ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consenso por el bien de todos, es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante. Esta decisión sólo genera una incertidumbre innecesaria en las actuales circunstancias. Este no es un momento, ni ningún otro, para jugar con el destino del país. Respetuoso de las leyes, como siempre lo he sido desde el inicio de mi gobierno y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, acepto la decisión que hoy tomó el Congreso de la República. En consecuencia, conformaré un nuevo gabinete en el plazo que determina la ley. Seguiremos adelante con todas las energías para afrontar esta pandemia, para recuperar el crecimiento económico, para generar un crecimiento equitativo y sostenible, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción y buscar el desarrollo y bienestar de la población. No vamos a renunciar a defender los intereses de los peruanos, ni vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía. Agradezco a Pedro Cateriano por el servicio prestado al Perú y me apena profundamente que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años y en medio de una pandemia la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes. Esta acción no tiene precedentes. Lo que corresponde es afrontar con la misma interés y convicción con la que actué en oportunidades anteriores, porque para este presidente la vida, la salud y la integridad de los peruanos está por encima de todo y porque estoy convencido que hay un país que quiere un futuro diferente. Es necesario un diálogo alturado que privilegie los intereses del Perú. No dañemos a la democracia. Por favor, no nos distraigamos con disputas políticas estériles y menos en medio de una pandemia. Estoy convencido de que vamos a superar esta crisis y conducir al país a un futuro mejor. El Perú siempre será primero. Muchas gracias. Gracias.